Son las dos de la mañana y todavía te escribo Mi mente te extraña y recuerdo contigo Cuando me llamabas todos los domingos Y sabiendo que te amaba, jugabas conmigo No era tan difícil explicar las cosas Dice que querías oro cuando buscabas rosas No me importaba si lloro, ya tengo todo en contra Por ti la cuenta borro y empezamos otra Y dime que te parece si empacamos las maletas Y pa' vivir buscamos otro planeta De paso al fin, llegar a la discoteca Y armar así, una peli completa Donde yo sea tu príncipe y tu mi cenicienta Donde me desperte junto a ti Después de una siesta donde lo de ser feliz No tengas receta y cada cicatriz Tenga su historieta Esto del amor no tiene misterio Y hasta me resulta fácil si me lo tomo en serio Gracias a los que siguen y a los que se fueron Y salud por los que por el quince me conocieron He cambiado tanto que ni me conozco A veces hasta pienso que me he vuelto loco De noche por mis sueños en conciertos toco Pero se me pasa pues duermo muy poco Quisiera que esos sueños se hicieran más largos A veces siento bien de recibir a largos De gente que se sube con las cosas que hago De letras son mis nubes y de voces mis labios Te quiero Quizá no como esperas Quizá como no debo De mala manera Pero te quiero como puedo Te quiero con problemas Con egos y con peros Pero al menos sincero Te quiero en la tristeza Y por supuesto en la alegría Con fobias y manías Te quiero noche y día Tal vez no te compense O quizá te sepa poco Un loco que te quiere Y que quiere que seas mía Te quiero sin excusas Prefiero con esposas Yo paso de las rosas y las mariposas Te quiero amor y punto Sin tonterías Te quiero como nadie más lo haría Te quiero cuando ríes Pero más cuando lloras Adoro que desafíes mi paciencia a todas horas Te quiero en la distancia Te quiero a solas Te quiero como la marea Y el viento a las olas Te quiero porque crees en mí Porque mi sueño lo haces tuyo Te quiero con un gran orgullo Te quiero entera Bien lejos del murmullo Te quiero cerca mía Y lejos de cualquier capullo Te quiero hasta con celos Incluso cuando muero Te quiero por encima de la fama y el dinero Te quiero con complejos Con dudas y con miedos Te quiero de la misma forma En que los ángeles quieren al cielo ¿Por quién soy yo cuando estoy contigo? Te quiero porque para hacerlo sobran los motivos Por las veces en las que tu abrazo hace de abrigo Porque tú y yo somos novios, cómplices y amigos Te quiero y quiero contarle al mundo lo que siento Pues las palabras que te marcan no las borra el viento Te quiero por como quieres, por tu gran talento Tú eres la protagonista de mis pensamientos Y hoy te quiero cantar Porque sé que nunca lo hago Y sé que para ti un te quiero Siempre es el mayor regalo Así que vamos Vamos a dibujar el cuento que queramos No será duro el camino Siempre que tengas tu mano Te quiero dar las gracias Por quedarte a mi lado Porque sé que soy un tipo complicado Pero tú sonríes y te quedas Hasta que pasa lo malo Y eso es más de lo que ninguno ha logrado